Música Hey dudes, hoy estamos en el Audi e-tron, el carro que vamos a estar probando hoy Y quisimos hacer algo diferente, André me dio la gran idea de que en Instagram les pusiéramos que les gustaría que probáramos el carro Y bueno, aquí tengo la lista, si lo voy a ver en mi teléfono porque bueno, no me las aprendí Cómo suena, es la primera pregunta, no creo que suene tanto, pero ahí va Bueno chicos, nos preguntaron cómo suena el carro Aquí lo tenemos 0 a 100, también ahí se los dejamos Bueno, venimos con nuestro 0 a 100, con nuestro Draghi No hay, estamos los budget, así que estamos haciendo los bucronómetros del teléfono Pero igual es muy exacto, así que André Vas listo como Pablo Cuando tú me digas, vamos a sentir este tuve Vamos listo, uno, espérate ¿Qué pasa aquí? Uno, dos Bestia la bestia Avísame Ya, ya, ya 6.4 No, te demoré a avisarte ¿Me demoraste? O sea que No voy a avisarte con Digamos que un Como un segundo menos Más o menos Un par de décimas menos 6.1 No, yo diría que como 5.8 maybe 5.8 Ya la bestia, está fuerte Estamos en el round 2 del launch control Enseguida el tipo Esto Me agarra Ya, bueno Tú lo viste Sí, es una cosa Y la verdad que los cinturones Una vez está aprieta por seguridad Enseguida está aprieta Ahí está Más accurate Creo que 6 segundos Bueno La Audi dice que 5.7 Creo que puede estar por ahí Más o menos Sí, sí, sí Pero está más accurate Que el anterior Espacios que tienen ambas cajuelas La delantera ¿Verdad? Y la trasera En vista de que no tiene motor Bueno El motor Que le da vida a este carro No, mentira No hay ningún motor Ok, lo volví a cerrar De nuevo fail Ok, miren ¿Verdad? Aquí no hay nada Algo que me dio demasiada risa Fue que en la presentación De este carro La gente estaba abriendo esto Como para ver el motor Y no hay motor Muchachos O sea Esto es un espacio extra Que nos brinda Audi Para meter algunas cosas Aquí tenemos el tema Del cable Si sacamos esto Yo diría Que podemos meter No sé Una mochila O algo pequeño Pero yo lo mantendría Para este tipo de cosas ¿Verdad? Si no las quieres meter En el maletero Y bueno Creo que el maletero Es bastante amplio Se lo voy a estar enseñando No hay necesidad De hacer De meter eso ahí ¿No? O sea Si me voy acá atrás ¿Verdad? Van a ver Que el maletero Es bastante amplio Aquí tengo una mochila Lo del drone Ahí está André Hay bastante espacio No hay como Les dije Necesidad de tener Que meter cosas adelante Por eso Yo lo utilizaría también Para meter el tema De el cargador En la parte de adelante Comparación Contra el Tesla Model X ¿Verdad? Que es un eléctrico Que llama mucho la atención Bueno Otra pregunta Que nos hicieron Fue ¿Qué diferencia Tenía el Audi e-tron Con el Model X De Tesla? La verdad Que es una comparación Bastante difícil Se me dificulta Porque bueno El e-tron Es el primer carro De entrada de Audi Hace 0 a 100 En 5.7 Tiene 402 caballos De fuerza Y 667 Newton metros Si lo queremos comparar En performance Con el Model X Pues el Model X Se lo gana Claramente Porque bueno Ya es un carro Que tiene menos peso No se enfoca tanto En el confort Como este carro Por lo tanto Tiene 760 caballos El Model X Y hace 0 a 100 En 2.7 Es un carro Que le gana Un aventador Entonces Yo no lo compararía Con este carro eléctrico Este carro eléctrico Lo podemos comparar Más bien Con un Jaguar E-Pace Que fue Dato curioso El primer carro De las marcas Esta Luxury Después de Tesla En sacar Un modelo eléctrico Lo cual hizo que Audi Se animara Y Porsche también Por lo tanto Ya vendría Así en la competencia Igual se habla De que BMW Va a sacar Un carro X3 Eléctrico Igual Pero en temas De comparación No es para comparar Con este carro Es un carro Totalmente diferente Lo podemos comparar Porque son eléctricos Si Pero en temas De performance La verdad que no Estábamos en el mall Haciendo algunas vueltas Y cuando estamos En el e-tron Entonces Tenemos cargador O sea que no es una excusa Pueden llevar donde sea Pueden ver Ya casi está Cargado Así que Este carro Tiene 405 caballos de fuerza Con 664 newton metro Por eso es que vieron Como en el carro Nos habló literalmente A un nivel estúpido O sea no tengo palabras Para describirlo Con el torque que tiene el carro Lo mismo pasa en los Tesla No me he montado Pero lo ves en los videos Y te das cuenta Solo con ver Como te echa para atrás Bueno Sabemos que es el primer Auto eléctrico Verdad Es SUV De la marca Dos motores eléctricos Uno de estos carros Si no me equivoco Y disculpenme Si me equivoco Fue Lo presentaron Creo que en Avengers Avengers siempre tiene Como una especie Como de Partnership con Audi Y presentan los carros No se que Creo que presentaron El GT Que vendría siendo El hermano del Taycan Que viene pronto Lo presentaron Creo que hace Un año Dos años En el salón De Los Ángeles Si no me equivoco Y bueno Un carro que también Se espera mucho André Me quitó Como siempre El volante Bueno Mis impresiones Del carro Juan Pablo La verdad es que bueno Donde más se siente La inferencia De que el carro Es eléctrico Es cuando circulas A baja velocidad Que creo que sabes Es como más raro Sobre todo cuando estás Como estacionándolo O algo así Y algo que estás De repente Como en autopista No se siente tanto Y bueno El freno Un dato muy curioso Es que este auto Él Cuando tú pisas el freno Él no usa los frenos Realmente Él usa el motor Para recargar energía Y si tú necesitas Ya frenar más Entonces Él activa los frenos No es que en realidad El freno acciona Los frenos precisamente O sea que literalmente El freno te va a durar Lo que te dura El carro O sea la vida Del carro No habría por qué Cambiar ciertas cosas Del freno Si porque como Eso al fin y al cabo No los usa Y si te has ponte Que circulando Por la ciudad En un tranque No los vas a usar casi Exacto O sea está súper bien Siempre el tema De esto te ajusta Y bueno Este auto tiene paddles Los paddles Exacto No meten cambios Porque los cambios En los autos eléctricos No existen Por eso en Tesla No ven ningún tipo de paddles Y el Taycan Turbo Tampoco tiene paddles Tampoco tiene paddles Igual Si te quita como la sensación De que hay deportivismo Y son los carros Que más hacen rápido Se lo hacen etc Y con el torque Pero cuando ellos lo hicieron Para el tema de Cargar Exacto De cargar el auto Cuando tú vas Ponte que bajando una cuesta Tú le pones el padel de menos Y entonces Es como si En gasolina Tú compresionaras Solo que acá la compresión La hace el motor eléctrico Y entonces te recarga la batería Inclusive Juan Pablo Este auto tiene 400 kilómetros de autonomía Según la agencia Y se habla de que 30% De toda esa autonomía Es autonomía Que es autorrecargada Por el carro Así que la verdad Es que está súper Y bueno Si tienen preocupaciones Con el tema de El average De cuánto se van a gastar Con temas de gasolina De comparación con gasolina Es una belleza Dice que 8 dólares Hasta 6 dólares La llenada del tanque La llenada del tanque O sea que está súper bien Otro Algo súper curioso también Es que Este carro Verdad Como bien dijo André El tema de la autonomía Es súper súper increíble Tenemos Se supone Para que te den también Una idea Que el carro Un 80% Del carro Se puede cargar Alrededor de 30 minutos O sea Es algo súper rápido Con el cargador De carga rápida Exacto Y bueno Con el cargador De repente Que te instalen En tu casa Ya se pueden ser Como 5 horas Pero igual Creo que es relativamente Una carga bastante rápida Yo digo si te acuestas Te acuestas a dormir Cargas el carro Y listo Si y al final Con la autonomía Que tiene este auto Yo cálculo Que al menos Aquí alguien En Panamá Que lo use Lo puede estar cargando Que cada 3 días O sea ni siquiera Tendrías en realidad Que cargarlo todos los días Exacto Y depende de que tanto lo usaras Yo lo tuviera que cargar Todos los días Ni tanto Pablo Ni tanto Miren chicos Datos curiosos Estoy aquí leyendo Algo sobre la seguridad Del carro Y cuando me muevo No está disponible En marcha O sea De verdad Que aquí tienen Todo pensado Interior Infoentretenimiento Empezamos por esto El botón De Digo Que botón Aquí como el No se lo usa El lobo Sí Obviamente Es como Está pegado No hay nada De e-tron El tema de las bocinas Van Ousen Súper buenas Súper buenas bocinas No sé si lo pueden ver ahí Ajá Infoentretenimiento A por CarPlay Full digital Como el Q3 O el Q8 Más bien El dash Aquí Todo digital Ah bueno Lo puedo cambiar Lo cambias Como un tipo R8 Ya Todo el tema del aire También Verdad Con la pantalla Aquí esto No me convence Porque bueno Está un poco abierto Podrían tenerlo cerrado O sea Si tienes esto desordenado Que no es el caso La gente lo puede ver Y bueno Tenemos que estar manejando El S-Line Y tenemos este volante Lo cual me impresiona bastante Ya que he visto Que toda la gente Que lo prueba Con esto Es porque es S-Line Y este caso No es el S-Line Los asientos Muy muy cómodos Nos estaban preguntando Por el espacio Adentro del carro Y creo que Pueden sacar Sus conclusiones Miren mi instancia Con André La verdad Hay algunos Checheres Pero igual Pueden ver Yo creo que No sé tú Juan Pablo Pero para mí Este es como Una Q8 eléctrica Es como una Q8 eléctrica Literalmente No se parece Tanto por afuera A lo mejor Excepto por el tema De la línea Atrás Pero sí Y también Se me parece Este carro más A la Q7 En temas De lo largo Que es Porque la Q8 La siento como más Gordita Y esta es como Más larga Por así decirlo Pero la verdad No hay quejas De este carro Chau 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 Chau